Shakira ya es conocedora de esta supuesta infidelidad. Nos ha dolido, realmente nos ha marcado. Vamos, ya sé que aquí hay mucha gente que piensa mal porque... Bueno, imagínate que se nos fue el monitoreo, la cosa así conmigo. Da igual, y salga lo que quiera, no me tengo que esconder de nada. Como era de esperarse, Gerardi que sigue estando en el ojo del huracán. Esto después de que se anunciara oficialmente su separación de Shakira. La expareja se encuentra platicando acerca de la custodia de sus dos hijos en común, Milan y Sasha. Y mientras tanto continúan saliendo a la luz aparentes reportes de las infidelidades del jugador del Barcelona hacia Shakira. Con Clara Kia, sino con una top model internacional en el año 2002. En esta ocasión se confirma que el futbolista también llegó a salir con la top model barrafaeli, quien a su vez fue pareja del famoso actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio. En esta ocasión Jordi Martin asegura que Piqué empezó sus infidelidades a Shakira cuando su relación, que en total duró 12 años, recién empezaba. 2002. Y esta persona es Bar Rafael. El román. Se dice que en ese momento la estrella colombiana decidió perdonarlo y darle otra oportunidad, a pesar de que habían tenido fuertes contratiempos. Ahora, esta confirmación dejaría al descubierto que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira, no solamente con su actual pareja Clara Kia, sino con esta famosa mujer que deslumbra en las pasarelas y con otras tantas más. La barrafaeli le pregunté por esto y me dijo, ahora sí que te puedo decir la verdad. Esto ocurre. El fotógrafo Jordi Martin ha ventilado muchísimo de lo que acontece tras la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué. Por fin tuvo la confirmación de una de las presuntas infidelidades por parte de Piqué a la estrella colombiana, asegurando que Piqué le puso el cuerno con barrafaeli. Shakira ya es conocedora de esta supuesta infidelidad, así se lo dice saber a ti. A través de sus historias de Instagram, Jordi dio a conocer esta información, la cual al parecer cayó como un balde de agua fría a todos los fanáticos de Shakira. Y es que en su cuenta oficial, Jordi Martin comentó, Después de mucho tiempo, por fin me han podido confirmar lo que en su día fue un secreto a voces, la supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira con barrafaeli en el 2012. Esta información se le hizo llegar a Shakira a través de su persona de confianza, quien se quedó atónito. Estábamos detrás de la pista de que podía estar con alguno de ellos, pero jamás imaginábamos que era Gerard Piqué. A través de las redes sociales, el paparazzo también dijo que obtuvo esta información de una fuente bastante cercana, ya que comentó, Hace unos días hablé con un íntimo amigo de bar, que es amigo mío desde hace muchos años. Él me pudo confirmar que el motivo de las múltiples visitas de la top model a Barcelona era este, el verse a escondidas con Gerard Piqué. Otro de los detalles que también están llamando mucho la atención es que cuando se interpuso en su camino esta guapísima modelo, quien es ocho años menor que la cantante colombiana, Shakira y Piqué tan solo llevaban unos dos años de noviazgo. Para terminar, Jordi Martin le dijo al programa argentino lo siguiente, Esta información le llega a Shakira y decide abandonar Barcelona. Hay una c***is terrible. Yo le hago unas fotografías abandonando el aeropuerto de Barcelona con 13 maletas. Ella le encontró mensajes con bar a Piqué y supo de varios encuentros íntimos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.